i hola amigos cómo les va hoy vamos a hablar de la copia china del power works y después les dejo en la descripción en el enlace del original vi que muchos activadores de potas lo utilizaban en eeuu así que bueno me puse a investigar y conseguí este mucho más barato de hecho con menos de con menos dinero con el envío incluido te puedes comprar dos en china de lo que te sale el de usa no obviamente las calidades seguramente van a variar pero para lo que yo lo quería me viene bárbaro yo lo compré para usarlo en mis activaciones potas con el 705 esto que hace es un indicador de voltaje y consumo en amperes en tiempo real yo acá tengo la batería que hicimos en el canal con el step up a 13,8 vamos a enchufar acá con los x t60 que voy a hacer un videito aparte están muy buenos esos conectores 13,8 volt ahí no tengo consumo 0 amperes de consumo 13,8 volt ahora vamos a enchufar el icon 705 está sin batería o sea está con la batería colocada pero está agotada ahora vamos a ver acá vamos a usar de tarima la batería así les queda bien a ustedes enfocado bueno 13,8 cero de consumo ahora voy a enchufar ahí está el 705 está apagado y está cargando a 560 miliamperes ok está consumiendo 7,7 watts ahí lo ven que está con el led naranja está cargando la batería interna 13,8 a 570 miliamperes bueno yo ahora que voy a hacer lo voy a aprender bueno equipo prendido 380 miliamperes vamos a revisar acá si tenemos el indicador de carga de batería ahí está encendido consume menos y consume menos pero moraleja con esto me doy cuenta que carga mejor la batería estando apagado yo pensé que iba a consumir más ahí vamos a apagarlo miren de 570 miliamperes que está cargando la batería en reposo 580 si yo lo enciendo ahí empezó a decaer ahora está en 420 bueno no tengo audio porque lo tengo bajo porque está en una en una fm comercial vamos ahí a medida que vaya subiendo el audio seguramente va a subir vamos a poner ahí está plena potencia el audio bueno no varía mucho pero no estoy consumiendo nada está con carga fantasma pulsamos ahora sí lo voy a volver a poner en fm lo voy a pulsar está con la carga fantasma consume 2 amperes estoy a 10 vatios el máximo 2 amperes dijimos ahora vamos a probar al 50 por ciento probamos ahí a ver que se estabilice 50% un amper y medio de consumo 100% dejamos la portadora fija 2,05 amperes bueno entonces tenemos 350 como máximo en stand by cargando la batería y si pulso con 10 vatios me está consumiendo 2 amperes yo con el pack que tengo de 12 amperes tengo 5 horas más el 30 que se calcula en ssb unas 15 horas de operación portátil veremos en el terreno de campaña como se comporta pero por lo que he visto está muy bueno según los amigos chinos este soporta hasta 200 amperes yo después lo voy a probar con el 7300 a máxima potencia bueno ahí voy a apagar el equipo que cargue que cargue la batería vamos a ver cuánto está ahí están 600 miliamperes vamos a dejar que cargue la batería yo realmente estoy muy conforme con el power meter este en operación portable me va tirando una idea del consumo que tengo y viendo cómo está la batería cansado de los BMS chino que conseguimos acá que encima saben que andan mal y te los mandan igual decidí sacarle al a este aparatito a esta batería decidí sacarle el BMS lo cargo directo con el cargador inteligente que tengo de aeromodelismo y anda espectacular y como eso lo protege como un BMS externo directamente la estoy usando sin nada para los que están siguiendo el canal y van viendo los proyectos van a saber de qué les hablo de acá les voy a mostrar con el destornillador de acá saco el negativo y de esta punta del pack de batería saco el positivo a donde miden 1260 con el pack cargado directamente a las borneras bueno yo corto acá el indicador lo sueldo aparte para no gastar cuando quiero saber cuánta batería me queda directamente prendo acá para lo único que tengo la llave es para el indicador de carga de la batería bueno ahí sigue cargando a 610 miliamperes 13,75 voltios espectacular así que vamos a dejar que cargue el 705 bueno gente espero que les guste suscríbanse por favor pongan me gusta que no no les sale nada es gratis compartan el video que cuanto más crezca el canal más cosas les puedo ir mostrando así que no les sale nada si me hacen la gauchada de poner me gusta un comentario y compartir el video y suscribirse van a poder seguir viendo chiches nuevos y ir conociendo un poquito más de los artículos que andan dando vuelta chau chau 7-3 hasta la próxima